Con ocasión a la celebración de los 20 años de Andis, la Asociación para la Discapacidad en el Magdalena Medio visitó este miércoles la empresa Aguas de Barranca Bermeja, donde se les dio a conocer todo el proceso de potabilización del agua que se trata en esta entidad. Bueno, nos encontramos en el marco de los 20 años, aquí en la planta de aguas de Barranca Bermeja, en una invitación que nos hace la empresa para hacer un recorrido con todos los chicos y todas las chicas por esta empresa que es patrimonio de los barranqueños, ¿no? Entonces el grupo se divide en dos, en la primera parte unos van a hacer el recorrido por la planta y otros van a estar en auditorio donde se les va a proyectar unos videos y demás acerca de todo el tema de lo que tiene que ver el agua y la empresa en Barranca Bermeja. Fabio Hernández La Verde habló de la visita de estos jóvenes. Le estamos dando la bienvenida a todos los chicos de Andis, además pues las felicitaciones por sus 20 años porque están cumpliendo ya debida de existencia esta organización muy importante en la ciudad de Barranca Bermeja y que para nosotros en el día de hoy, aquí en Aguas de Barranca Bermeja, estamos muy satisfechos de que estén acompañándonos, conociendo todo el proceso de potabilización del agua, en lo que es la llegada del agua cruda, después de todo el tratamiento de limpieza que se da hasta distribuirla a los hogares. Con este recorrido a aguas de Barranca Bermeja, termina la celebración de los 20 años de Andis, Asociación para la Discapacidad en el Magdalena Medio.